Las comisiones de asuntos hacendarios, control de ingreso y gasto público y nombramientos son unas de las más apetecidas por los diputados y diputadas de las distintas bancadas que en su mayoría este lunes remitieron ya la propuesta de nombres para la integración de esos foros. Esta es una decisión estrictamente a cargo de la Presidenta del Congreso, quien dijo a Costa Rica Noticias que las primeras que conformará son las comisiones legislativas con potestad plena el próximo lunes. Según lo plantea el reglamento, lo que corresponde es instalar primero las comisiones con potestad legislativa plenas, conocidas como las plenas. Sería el lunes que estaríamos anunciando la integración, instalándolas el próximo miércoles. Además de los denominados mini plenarios, la Presidenta del Congreso debe conformar las comisiones permanentes ordinarias y permanentes especiales. En mi caso particular estaría asistiendo a asuntos económicos, a la plena 3, a turismo y obviamente estoy mostrando interés en la Comisión de Reforma al Reglamento Legislativo. Las fracciones compuestas por menos legisladores y el diputado que se declaró independiente antes de su llegada a Cuesta de Moras, Erick Rodríguez, reclaman espacios en esos foros. Y también le vamos a exigir al directorio que por lo menos, aunque seamos una fracción minoritaria, por lo menos un integrante de fracción minoritaria, tiene que conformar una de las comisiones especialmente las más solicitadas, como es internacionales, hacendarios, gasto público, nombramientos. Me parece que por mi formación profesional, aparte de tener un especial interés, creo que puedo dar un aporte importante, sobre todo en las comisiones que tengan que ver con la parte de hacendarios y de ingresos y gastos. Pero ya será una decisión que tome la señora Presidente y veremos qué comisiones en realidad terminaremos integrando. Otros legisladores se inclinan por comisiones en las que puedan solucionar problemas apremiantes como la inseguridad. Al ser yo un diputado de una provincia con frontera, como es el caso de la zona sur de este país, de Punta Arenas, pues me resulta de mucho interés promover iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento de las políticas migratorias, con el fortalecimiento de la policía fronteras, con el fortalecimiento de la policía municipal, que no existen en esos cantones. La Presidenta del Congreso destacó que en esa integración también pesará el criterio de la equidad de género. Existe también voluntad, creo, de cada una de las tracciones de enviar nóminas paritarias. Si ellos y ellas envían nóminas paritarias, pues por supuesto la conformación va a lograr un poco ese objetivo. Deberá transcurrir como mínimo la próxima semana para la integración de las distintas comisiones legislativas.